¡Sugar! ¡Fight! ¡And everything nice! ¡Una, dos! ¡Hola! Nosotros somos... ¡Here we come! Y pues vamos a estar reaccionando a la colaboración de T.I.I.G. Estamos aquí, bien confi Agüita, stay healthy Snacks Cuesta para ver la combinación de dos leyendas de nuestro pasado y nuestro presente Cabe aclarar que esto es una bomba Nosotros siempre hemos sido VIP y luego vinieron a ser VIP Ready para esta bomba Ya, empezamos Porque ya yo quiero ver que... Yo acá no sé qué esperar, vamos a no esperar tanto ¡Hey, está bien! Bueno, no serás tanto ¿Qué estilo te esperas? Yo creo que algo tipo Eyes, Nose and Lips Oh, ya, ya Así Yo siento... Yo siento más que va a ser... Mira, la canción se llama Vibe Yo literalmente siento que va a ser el Vibe sexoso de T.I.I.G. Y el Jimin al principio De los abdominales Déjame romperme la camisa Como, mamá Ese Vibe va a ser Uno, tres, dos, uno Ho general THEM Aquí está cuando te sol baptism Va a ser ¿Una cámara? Lo acabo de extrañado Oh my god ¿Por qué? Pauta Porque lo veo en esa terraza o balcón Y siento que es un Troy A lo High School Musical Loca, el vibe de atrás es para estarle Teach me like a doggy, teach me, teach me like a doggy El beat de... El... El beat de... El de atrás Sí, como que... Pero... ¿Vive? ¿Vive? Pero, pero... Loca, tengo mi corazón a mí y yo Y tú también Esas son las voy aquí saliendo ¡Soy nerviosa! Lo que no me imagino es como Jimmy Van Tren Ya ¿Vive de... Diz schon Diz ¡Eres bello! ¡Dichosa su mujer! ¡Es un maldito! ¡Ay, lo no! ¡Estaba perfecto! Me parece que yo lo hice aquí, pero ¡me salió! El típico de G.B. Noca complementan bien. O sea, yo lo sabía, ¿sabes lo que? Como que el sueño de él. El sueño de todas, pero no, el sueño de él. Y él está como que con su ídolo, ¿no? Y complementan también. En verdad, yo creo que por eso estamos tan nerviosas, porque... Es que él junte. O sea, VIP y ACMI. Literalmente, mis fans son nuestros reyes. Y él también es reyes. ¡Pero que se hayan juntado! Y que siempre él lo mencionaba cuando estaba aquí empezando, que él estaba... ¡No, eso es real! Vamos a seguir, disculpen la pausa, pero vean el video ustedes. ¡Denlo en el stream! ¡Continuemos! No he leído nada en la letra. Yo tampoco lo he leído. ¡Que te gusta! ¡Viste que así es! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Verá, la pegamos las dos. Es lenta. Es de todo. Es todo. ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Dios mío! ¡Los máquinas del baile! ¡Pero que te raro! ¡Los máquinas del baile! ¡Mierda lo que, qué rico es! ¡WOW! ¡Que con tu! ¡Loga fue muy conta! ¡Yo, yo necesito más de esto! ¡Esto es muy conta! ¡Yo necesito! Yo necesito más de este junte Yo necesito el baile completo Ya lo sé De verdad que no respiro igual desde que empecé el video Loca que bello Es como wow Estoy simpada De verdad el junte es increíble Estas son cosas que pasan una sola vez en la vida Pero yo quiero más Y cosas que como que uno siempre quiere Y no piensa que va a pasar Pero paso A mi me gustaría Un junte De Cookie con G-Dragon Porque Jimin era con Taehyung Y Cookie era con G-Dragon Y también G-Dragon Es mi macho Ese junte sería Yo siento que sería más caótico también Es que es eso Esa es la sensación que tenemos en este momento Cuando se te juntan los universos Esto es como a lo Marvel Este Wow Loca, es verdad No sé lo que voy a decir No, no De verdad que es muy poco Es muy poco Esto como mi yo de antes Mi yo niña abrazando mi yo grande Eso es lo que voy a decir Mi VIP abrazando mi alma Y esto lo lograbo Y lo que voy a decir No es lo que voy a decir No es lo que voy a decir Cumplimos sueños Conclusión Esto es un éxito Esto es una bomba Son perfectos Los amo Los seguiré apoyando Sigan a VIP Sigan a VIP No le tengan miedo al éxito Ya lo Nunca pensé que llegaría Este momento Y es que se siente Se siente Como un momento de realización Cuando Lo logré Loca, yo no me lo podía Yo no me lo creía Cuando yo vi el teaser Cuando yo te lo envié Yo Loca salió Joder que Que Teyán Hizo un colar con Jimmy Esto me lo juro Neto me lo juro No me la laca Este es un baile Y no llegará So nada Véanlo Disfrútenlo Y sigan con él Bye Y denle like Comentos Y Tanto a ellos Como a nosotras Y si quieren ver más cosas Díganlo Eso es todo por ahí amigos Bye And so once again The day is saved Thanks to HEDICAL EN